Una de las cosas que más dolor suele traer a las personas que están haciendo un ritual de amor o están intentando, si no es con las herramientas de la magia, a través de autoayuda o de algún tipo de terapia alternativa a recuperar un amor, algo que duele mucho es el destrato, el maltrato de parte de tu ex. Entonces, ¿por qué si yo amo tanto a esta persona, perdón, y yo sé que esta persona me ama, ¿por qué me maltrata? Cuando hay una crisis de pareja y la persona, tu ex, no sabe si continuar la relación o no, es probable que se muestre con muchos cambios de amor. ¿A qué me refiero? En los momentos que piensa y que siente, y que hay una conexión energética mayor contigo, probablemente tienda a tratarte mejor. Luego cuando empieza a dudar si volver a tu lado es lo adecuado, la persona le cambia la energía respecto a ti, tiene otras emociones respecto a ti, y te rechaza, y te aleja, y cualquier cosa que tú le digas no la va a entender. Esta es una de las posibilidades. Otra posibilidad, y que cada uno haga resonancia con las palabras que le digo, que cada uno tome lo que le sirva. Hay personas que solo pueden manifestarse en una relación de pareja con violencia, de manera tóxica, con manipulación. Hay personas que lo único que saben hacer es manipular. Y claro, cuando ustedes estaban juntos las cosas iban relativamente bien, pero una vez que la persona se pelea contigo, va a seguir actuando en el mismo nivel de manipulación, lo que pasa que ahora también crisis cada uno por su lado, entonces esa manipulación te va a parecer intolerable, te va a parecer un acto de violencia muy fuerte, un desprecio, algo que te hiere. Pero de hecho las personas que solo saben vibrar en el nivel de la manipulación han sido manipuladores o manipuladoras estando bien contigo, y van a continuar siendo manipuladores estando lejos de ti en crisis, y ahí sí que te va a doler. Porque dos personas se pueden llevar bien en una relación de amor, y eso no impide que una de las dos sea una persona con característica de manipuladora o egoísta. Lo que sucede es que el amor de esta persona que vibra en ese nivel quizá va a tener una vibración un poquito más baja, porque va a haber mucho ego, mucha característica de narcisista, le va a costar ponerse en tu piel, se va a comportar de manera egoísta, si tú no dices lo que él o ella quiere escuchar, la persona enseguida te va a hacer sentir culpable, o te va a hacer sentir que no vales, o que nadie te va a querer. Porque los manipuladores son manipuladores de manera inconsciente, no es que lo hacen a propósito. Son personas que no son conscientes. Por ejemplo, hoy atendí a una persona manipuladora. Cuando ella se siente mal, busca hacer sentir mal a la pareja. ¿Y por qué una persona haría algo tan tonto? Bueno, lo que pasa es que las personas que manipulan han sido programadas, han sido enseñadas desde niñas o desde niños para funcionar en este nivel. Hay cuestiones de karma, hay a veces cuestiones de genética, hay cuestiones de, digamos, de falta de sanación de los ancestros, del linaje de los ancestros. Entonces, a veces repetimos historias o patrones tóxicos que no nos hacen bien. Una persona saludable, mentalmente, espiritualmente, energéticamente, escucha esto, que una mujer, como se siente mal consigo misma, busca que el marido, que es una buena persona, se sienta mal. Esto no nos parece razonable. Es que la manipulación y el ego funcionan de una manera distinta con otras leyes, que no son las de la sabiduría precisamente. Ahora, si te das cuenta de la mujer, la mujer está... Lo que hace no se da cuenta. No se da cuenta. Otra posibilidad sería que tu ex te dejó de amar. Y cuando te deja de amar una persona, energéticamente los dos se empiezan a rechazar. Y todo lo que tenga para decirte tu ex pareja, que te está rechazando energéticamente, emocionalmente, te va a resultar dolorosa porque, de hecho, lo va a hacer porque tú estás enamorado, estás idealizando todavía a tu ex. Dices, al lado de mi ex voy a ser la persona más feliz del mundo. Y quizá tu ex, si es que tomamos este ejemplo, va a decir, yo no quiero saber nada de él, o yo no quiero saber nada de ella, no lo quiero volver a ver en mi vida, es lo peor que me pasó. Lo rechazo. Y lo voy a maltratar para cortar las cosas, para que no me busque más. Porque muchas personas acuden a ese tipo de estrategia. Entonces también está esta posibilidad, de que tu ex te maltrate, o que tú sientas que te maltrate. Porque quizás no te maltrata, quizás lo que te dice es, se terminó, no te amó más. No, no puede ser, eso es un maltrato. Si la persona terminó la relación, y no te ama más, y es consciente que no quiere volver contigo, y te lo dice, y tú lo tomas como una violencia, no es una violencia. A ti te puede resultar una violencia. Y yo entiendo que eso genera una herida, y hay que sanarla, y una herida mental, emocional y energética, como siempre digo yo. Pero eso no significa que haya sido violenta la persona contigo, sino que lo que te ha dicho te ha provocado dolor, y la mente después crea el sufrimiento. Porque, ¿dónde está el sufrimiento? ¿Dónde creen que está? El sufrimiento está en la mente. Por supuesto que la mente no solo está acá, adentro de la cabeza. Yo digo acá para referirme a la mente. La mente está adentro y fuera. Es un campo energético, en todo caso, la mente. Nosotros creamos el problema, le ponemos palabras, nos contamos historias. Supongamos una cosa, para que se entienda mejor. Tu ex te dejó de amar y te dijo, no te amo más. Tú le dices, pero 10 años juntos estuvimos. Pero se terminó. Me di cuenta que perdimos la magia, que no te amo más, que no te deseo más, y era un camino nuevo en la vida. Entonces tú dices, no puede ser. Me prometió el amor, me juró que estar conmigo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, y empiezas a contarte. Todo el rush. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 veces, mil veces. En tres meses, mil veces. Ahí tú multiplicas el daño porque no puedes parar el movimiento de tu mente. No puedes aprender a estar en paz. Por supuesto, hace muy difícil estar en paz. Rodrigo, es muy difícil estar en paz en una situación así. Sí, claro, lo entiendo si yo la pasé. Y si yo la pasé. Entonces, entiendo de lo que hablo. Sé que uno la puede pasar mal, y la puede pasar muy mal mucho tiempo. Pero es importante entender que para parar de sufrir y sanar, el trabajo tiene que ser mental y emocional principalmente. Porque si usted quiere dejar de sufrir, la mente crea el sufrimiento, y trabaja un ritual, de magia ritual, no va a cesar el sufrimiento. Sí podrá equilibrarse, sí eso podrá darle fe, fuerza, fantástico. Eso está muy bien. Pero no va a sanar el sufrimiento, no va a ayudar a sacar de la mente a un ex. ¿Tu ex te maltrata? Siguiente cosa. Porque lo estás trabajando con magias que no son buenas, entonces te rechaza. Entonces, tú le haces un amarre y la persona actúa cada vez peor y te rechaza y se genera peor karma. Porque tú estás moviendo magias y energías que no son buenas. Otra explicación. Tú estás haciendo el ritual correcto, estás haciendo la cosa bien, pero te apresuras y le pones presión. Y la persona te dice stop, no más presión. Tú eso lo tomas como una agresión. O sea, yo trato de hablar de todas las posibilidades para que las personas piensen. Si no, vamos a decirle a todos lo mismo. Usted está haciendo un ritual de amor, su ex lo maltrata, es brujería. O son los espíritus. O son los espíritus que le cambiaron la cabeza a la persona. Hay mucha gente ignorante que quiere creer que los espíritus son los que determinan si tú amas a alguien o no amas a alguien. Espero que sirva este video. Gracias. Gracias. Gracias.